La rabia que siento es que yo quiero enviar, muero por ver un rojo en mi eliminación. Confirmado, familia Exatrone. La victoria es por el equipo rojo la noche de hoy. Las mujeres se llevan la segunda batalla en el miércoles de sentencia. De esta manera, familia Exatrone queda sentenciado en el equipo azul, el lobo Horacio Gutiérrez Jr. Que se va de su casa. Ya llevamos dos semanas que se nos están trepando. Cada uno de nosotros que piensa qué está pasando. Creo que lo que están viendo ustedes en casa son dos situaciones muy interesantes, muy diferentes, entre los azules y los rojos. Desde la primera vez que dijiste esto es una nueva era, Cate, todo ha sido muy diferente, todos hemos estado con una confianza muy distinta. Siempre te he dicho, a veces estoy escuchando a todo, pero no me estoy escuchando y hoy fue muy distinto, me sentí muy bien. Y esperemos que sigamos así, que dan dos batallas muy importantes para poder seguir juntos como familia. Perdemos el primero nosotros y ¿qué dijimos? Ah, bueno, todavía faltan las mujeres, ellas lo van a sacar. No se les da y nosotros, ¡yesú! Entonces, ¿qué hay que hacer? A la otra que vayamos, ok, lo vamos a hacer, confiamos. Si a ti no se te da la otra, a ti se te va a dar o vas a ajustar o vas a mejorar más rápido, lo que sea, pero tenemos que estar en la misma sintonía. Sí, sí. De ahí en fuera, yo no sé qué más puede hacer, porque cada quien hace aquí a lo que mejor le funciona. No estamos ganando, así de fácil. Entonces tenemos que, pues ahora sí que salir con todo y simplemente pensar en ganar, dejar todo lo que tengamos que hacer, técnica como esto, la velocidad del parkour, la puntería, solo hacerlo y ganar, es lo que necesitamos. Individualmente somos aquí personas con experiencia, no somos personas nuevas. Ya cada uno ha estado tres veces aquí, dos veces aquí, por lo cual ya sabe ya lo que tiene que hacer. Si, por ejemplo, no me está yendo bien una cosa, pues tengo que buscar una alternativa. O sea, no me puedo conformar desde mi punto de vista. Si te conformas, tienes un paso afuera y el otro adentro. Si somos coherentes con lo que siempre hemos dicho, es intentar de que los que estamos sentados en esta mesa podamos llegar a esa semana final. Todos no podemos ganar, pero entre más lleguemos, más posibilidad hay que el premio se quede en el equipo rojo. Así que yo creo que, nada, mente fría y seguir para adelante. Todos tenemos que jalar en la misma dirección. Eso significa dejar los egos, dejar las personalidades, dejar las cosas individuales en la puerta y entrar como un equipo que se respalda, que se escucha y que se respeta. Sé que quizás piensen que soy una ficha muy débil por tener mi hombro así. No. Pero yo todos los días me levanto a entrenar, a dar mi mejor versión de mí aquí en el chatelón. Creo que lo pelié mucho al entrar aquí también. O sea, no es un trabajo de dos días que yo vengo haciendo. ¿Y nadie te lo dio, papá? Yo para nada creo que él es una ficha fácil. Al contrario, lo admiro y lo respeto mucho por todo lo que está haciendo, por cómo se está jugando el pellejo. No me quiero ver en esa posición de que tuve que correr con un solo brazo contra dos compañeros. Si yo sí, yo lo voy a pelear porque he luchado un año entrenando y porque este brazo se decidió salirse antes, yo no me voy a salir. Con Emanuel ahora sí sabemos que le duele el brazo, pero lo hemos observado y si la puntería no se le da, él se quita del juego. Dice que le duele más. Si vemos que la puntería se le da, sigue ahí luchando con su brazo. Y por eso es que a veces nos tiene confundidos. Simplemente no quiero que me pongan en ese duelo de sentencia y si tengo que ir, pues quiero por lo menos la cabeza de un rojo ahí. Mira, lo bueno de esta vez es que tú puedes ayudar a defenderte. La vez pasada no pudiste. Entonces en esta sí puedes. No te vemos como ficha débil, te vemos como ficha fuerte, por eso te queremos en los juegos. Y de lo malo, lo bueno, tienes tu brazo de tiro bien. Y chévere, esperemos que después de esta reunión las cosas cambien y el equipo se fortalezca más y enviar dos rojos a sentencia para que Uti les dé con todo y eliminarles uno y debilitarlo. Yo estoy segurísima que si le sacamos a uno, ese equipo decae. Yo estoy segurísima que si le sacamos a uno, ese equipo decae.